Música En uno de esos días que todos quisiéramos tener acá en la parte norte de los Estados Unidos, en el área de Maine más o menos a 45 minutos de la ciudad de Portland en el Hotel Cliff, una cosa de loco realmente, ¿no? Venimos a probar el nuevo Genesis G70 Este es el auto más pequeño de la compañía de los cuales lo van a sacar a un precio muy especial entre 40 y 50 mil dólares Música Tuvimos la oportunidad de entrevistar al vicepresidente de Genesis basado en Seúl, pero nacido en Perú y con familia alemana Se llama Duke Bankerwalk Una persona muy amable que nos ha atendido muy bien y que va a hablar sobre el auto La primera cosa muy importante es ver las proporciones del G70 Tiene unas proporciones muy atléticas, muy deportivas mucho músculo, pero mucha eleganza también Tenemos, hemos trabajado mucho su la proporción del cockpit que está atrasado su eje posterior para darle este capó muy lungo y para darle esta, esta, esta dar la posibilidad de trabajar mucho su la amplitud del capó los músculos sobre las ruedas es algo muy, muy único del G70 Lo que uno puede ver como característica del diseño del G70 es la calandra, lo que no llamamos el Crest Grill con los faros dobles que se llaman los Quad Lights Estos se podrán encontrar en todos los Genesis en el futuro Este coche es el más deportivo de la gama de los sedans Vendrán unos SUVs el año próximo pero este, de todos los tres sedans que tenemos es el más, decimos, atlético, más sexy el más joven y el más deportivo En el interior podemos también observar una orientación al conductor que es para la ergonomía, para facilitar y para dar el carácter deportivo también pero tenemos un interior muy ancho también con mucho sitio es un poco la combinación del espacio y la deportividad es siempre lo que hemos intentado es un poco el lado Dr. Jacky de Mr. Hyde del G70 un coche muy elegante pero con muchas prestaciones deportivas muchas gracias, un saludo de Maine a donde hemos presentado el G70 y nos veremos en los próximos salones Él nos dijo que este auto no tiene nada que ver con ningún Hyundai y ningún Kia es un Genesis es solamente un Genesis está solamente preparado y hecho para ser un Genesis tiene un motor de 2 puntos 4 cilindros y tiene otro motor de 6 cilindros de 3.3 y turbo luego de haber probado durante todo el día en todas las condiciones el G70 de Genesis me puedo decir que es un buen auto ojo, acuérdese el G70 me gusta mucho más que el Honda Core y cualquiera de esa línea sólido, duro, interesante sobre todo para manejar el G70 de Genesis se ve muy difícil y el G70 la gente